Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazín de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Se cumplió durante el domingo 28 de abril y 5 de mayo, el último domingo del mes pasado y el primero de este mes, en las canchas de Bolo y Tejo del Ciprés, en la salida a la fuente, frente a la Glorieta, frente al Rombo y del Barrela Flores, la primera parada del presente año 2019, el Campeonato Municipal de Minitejo, Mixto, y nos acompaña para hablarnos de lo que fue el certamen, don Luis Francisco Rueda Fajardo, presidente del Comité Organizador. Don Luis Francisco, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, don Néstor, ¿cómo le acabo de ir? Bien, afortunadamente, ¿y cómo le juega a ustedes en la realización del evento? Muy bien, gracias a Dios, salió todo muy bonito. Bueno, la primera parada de este año, dos domingos consecutivos. ¿Ustedes hacen paradas de dos domingos normalmente? Sí, señor, nosotros hacemos las paradas de dos domingos para no cansar tanto la gente que hay en las canchas. ¿Ustedes prefieren hacer varios campeonatos cortos que uno largo? Es correcto, es mejor así. La gente, entonces, participa más. Tres en el año, tres paradas, cada una de dos domingos o de dos fechas consecutivas, y luego una especie de Copa de Campeones entre los tres ganadores de cada una de esas tres paradas. Sí, señor, vamos a ver si este año también hacemos lo mismo. Bueno, hablemos de lo que fue esa primera parada, me llamó la atención que hubo ocho equipos. Sí, señor, hubieron ocho equipos y muy bueno porque fue gente que no había participado en los años pasados, gente nueva, se dice gente nueva. Sí, ¿de cuántos jugadores cada equipo? De tres jugadores. Es decir, no hubo suplentes. No hubo suplentes, no, señor. Sí. Y usted habla de gente nueva y precisamente un equipo así se llamaba. De gente nueva, sí, así se llamaba el equipo de gente nueva. Sí, no había jugado en torneos anteriores. No habían jugado en torneos anteriores. Y, por ejemplo, el equipo de los Pagüeños, también la única que había jugado en ese equipo es Doña Georgina, el resto eran gente nueva de allá de La Fuente. O sea, viene un equipo de La Fuente prácticamente. Prácticamente un equipo de La Fuente, sí, señor. Sí, porque Doña Georgina como que es de La Fuente también. Sí, claro. Entonces, sí, un equipo, se puede decir que un equipo de La Fuente. Los Pagüeños. Los Pagüeños. ¿Más mujeres o hombres? Más hombres. Sí. Más hombres. ¿Algunos equipos quedaron totalmente varones, otros totalmente damas y otros mezclados? Totalmente de varones quedaron unos equipos. De mujeres, sí, esos sí quedaron mezclados. ¿No hubo equipo totalmente femenino? No, señor. No hubo totalmente femenino. ¿Cómo conformaron los equipos? ¿Qué sistema utilizaron para conformar los equipos? Allá se le dijo a los que más juegan que acomodaran ellos los equipos como lo quisieran conformar. Sí. Sí. ¿Para que quedara equilibrado y parejo? Es correcto, sí. Para que no quede un equipo muy recargado. Y entonces dicen los otros, no, pero ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Para utilizar un término popular dicen la monta. Sí, sí, es correcto. Bueno, entonces, ocho equipos, ¿cuál fue el sistema de eliminación? Jugaron todos contra todos, clasificaron los cuatro primeros y ellos jugaron una semifinal, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, los dos ganadores para primero y segundo y los dos perdedores para tercero y cuarto. El primer domingo, el 28 de abril, cada equipo jugó cuatro partidos. Y al domingo siguiente, el 5 de mayo, cada equipo jugó los tres partidos que le faltaban de la primera fase, que eran ocho equipos, es decir, un octogonal todos contra todos. Cuando hablamos de ocho equipos todos contra todos, son 28 partidos, cada equipo juega siete. Y ahí sí los cuatro últimos, del quinto al octavo, quedaban eliminados y los cuatro primeros avanzaban a la etapa semifinal. Sí, señor, así fue, así es. ¿Cómo terminó la primera fase? No estoy hablando de cómo quedó el campeonato al final, sino cómo cerró la primera fase, en cuánto a puntos se refiere. La primera fase quedó prácticamente como quedó así, porque la primera fase... O sea, no hubo... De primero quedó el Ciprés. ¿Cuántos puntos hizo? Hizo 14 puntos. Ganó todos los partidos. Ganó todos los partidos. De segundo quedó el equipo, los Pagüeños. Y de tercero quedaron... ¿Cuántos puntos hizo los Pagüeños? 12 puntos. Ganó cinco partidos y perdió dos. Perdió dos. Y los Cuchos también hicieron 12 puntos. Quedaron terceros. Quedaron terceros. ¿Cómo se dirime el empate ahí? Ahí como ellos quedaban de segundo y tercero, entonces si en las semifinales iba a jugar el segundo con el tercero, no hay problema. No hubo desempate. Correcto. ¿Y el cuarto quién fue? Y el cuarto fue Los Amigos. ¿Cuántos puntos? 11 puntos. 11 puntos. Como quien dice, ganó cuatro y perdió tres. Ganó cuatro y perdió tres, sí. ¿Quiénes fueron los eliminados? El quinto, sexto, séptimo, octavo. Los eliminados fueron las tres S. ¿Cuántos puntos? 10 puntos. Gente Nueva, nueve puntos. Poca Lucha, ocho puntos. Y el Triunfo, ocho puntos. ¿Por qué le da risa cuando nombra Poca Lucha? El nombre que le colocaron, Poca Lucha. Y hicieron Poca Lucha, ¿verdad? Llegaron de penúltimos. Llegaron de penúltimos. Bueno, lo más curioso fue que esta vez sí se dio la lógica. ¿Sí? ¿Por qué digo curioso? No por lo que ocurrió esta vez, sino por lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Porque esta vez, en el orden en que terminaron la primera fase, terminaron la final del campeonato. Es decir, el mejor equipo de la primera fase llegó a semifinal, ganó y la final también lo hizo. Es decir, ganó de punta a punta, ganó todos los partidos del campeonato. Los siete de la primera fase, semifinales y la final. Y así sucesivamente. El que pasó de segundo, terminó su campeón. El que pasó de tercero, terminó ahí y lo propio el cuarto. O sea, se mantuvo la regularidad de la primera fase. Cosa que muchos otros campeonatos, muchas otras paradas que ustedes han hecho no han ocurrido. Porque muchas veces el que ha pasado primero y segundo, se ha quedado para disputar tercero y cuarto. Y el que ha pasado de cuarto, se ha terminado campeón. Esta vez sí se dio la lógica, hubo regularidad. Sí, señor. Sí, en esta vez sí fue los que pasaron de primero, primero. Los que pasaron de segundo, segundo. Los que pasaron de tercero, tercero. Y de cuarto, quedaron de cuarto también ya en la final. El Ciprés jugó la semifinal contra el equipo de Los Amigos. Y la ganó, obviamente. Pasó de primero, avanzó a la final y se llevó el título. Y el segundo, Los Pagueños, jugó la semifinal contra Los Cuchos. Perdió la semifinal Los Pagueños. Perdió. Ganó la semifinal Los Pagueños, pero perdieron el título, la disputa del título. Entonces el equipo cambió en el Ciprés, segundo Los Pagueños, tercero Los Cuchos y cuarto Los Amigos. Como han terminado, lo decíamos, al final de la primera fase, al final de los siete partidos que jugaba cada equipo del todos contra todos, porque eran ocho equipos. ¿Cuál fue la premiación? La premiación fue para el primer puesto, 160 mil pesos y media canasta de cerveza que dio don Rodolfo, el dueño de las canchas. Para el segundo puesto se le dieron 100 mil pesos, para el tercer puesto 60 mil pesos y para el cuarto puesto un pollo árabe que dio don Pablo y la señora Georgina. La familia Lozano Melo. Lozano Melo. Don Pablo Lozano Lave y doña Georgina Melo. Bueno. Y don Cristian, el de la joyería profesional, él dio un trofeo para el campeón de Moñonas y él se lo ganó, entonces lo dejó ahí para la próxima parada. Sí. Él fue el campeón de Moñonas. ¿En qué equipo estaba jugando? Él estaba jugando con Los Cuchos. Los Cuchos. Bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima parada? Yo creo que por ahí en agosto. ¿Para ser la otra final de año? Sí, la otra pues ya a fines de noviembre. Sí. ¿Esos nuevos jugadores qué tal de nivel? Muy buenos. Bueno, buen, buen, buen nivel. Sí. Sí, buen, buen nivel. Sí. ¿Los Pagüeños al fin y al cabo quedaron segundos? Sí, juegan muy bien. ¿Para qué? Juegan bien, bien. Sí. ¿La asistencia de público en los dos domingos qué tal? Bien, estuvo buena, sí. Muy correcta la gente, no hubo problema ninguno. ¿Cuál domingo fue más gente? El domingo la final. ¿El segundo? El segundo. ¿Normalmente es así, cuando es la final va más gente? Sí, cuando es la final va más gente. Sí. El nivel del campeonato me dice que bueno, la asistencia a público también fue aceptable y ahora extender la invitación para una próxima parada. Usted lo que hicieron esta vez fue repartir el dinero de inscripciones, que era 15 mil pesos por jugador, es decir, 45 mil pesos por equipo, repartirlas entre los mejores equipos ubicados para la premiación y el juez que fue usted. Sí, señor, así se hizo. Muy amable don Francisco. No, muchas gracias a usted, Néstor, por apoyarnos en el deporte del minitejo. Bueno, muy bien. De esta forma llegamos a la parte final, con la información de minitejo en la noche de hoy, a lo que tiene que ver a la sección de deportes, en el magazín cultural de Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Muchísimas gracias para todo. Feliz noche. Permiso.